Y bueno, ya podemos de una vez conversar sobre el foro chat del día de ayer. Sí, ayer tuvimos dos oportunidades de encuentro de esta iniciativa que se llama Comunidades Productivas Vecinos Emprendedores. Y en la mañana fue presencial, fue en la sede de Radio Comunidad.com. Daba gusto ver como todo el mundo muy pendiente de su salud y de la salud de los demás. Tibaire, tapabocas y además máscaras, el uso del alcohol, del gel, la distancia considerable. Realmente desde ese punto de vista muy interesante la reunión y muy productiva para los que asistimos, para los que pudimos participar. Y a las seis de la tarde tuvimos el foro chat por cerca de hora y media con otro de los voceros de la empresa Nestlé. En la mañana fue Alberto, en la tarde fue Carlos. Ambos pues hicieron la misma propuesta que ellos están promoviendo de que uno pueda ser aliado o pueda ser representante comercial y comercializar sus productos en su ámbito. Y nada como un testimonio, en este caso Marina Andrade, Tibaire, que asistió a la reunión de las 10 de la mañana. Marina es presidenta de su junta de condominio y además forma parte de la asociación que se creó en una suerte de condominio, una calle que decidió tener su control de acceso y eso los convierte ya en un dominio, ya tienen un dominio común, son un condominio de condominios. Porque son, si mal no recuerdo el dato, Marina, son 16 edificios. Y le pedí a Tibaire que compartiera con nosotros su testimonio de esta experiencia que tuvimos ayer. Marina, muy buenos días. Somos Tibaire Altuve desde Valencia. Elías Santana desde Caracas. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola Marina. Bienvenida Marina. Muchas gracias. Cuéntanos Marina, ¿cómo te enteraste de la reunión? ¿Cómo fue todo el proceso de confirmar para estar aquí? Y luego los resultados, la vivencia. Ok. Bueno, me enteré por la reunión porque evidentemente yo te sigo a ti desde hace muchos años. Ok. Y independientemente de eso, una vez que yo me incluí en la junta de condominio de mi edificio, contacté mucho más todos tus programas, todos los forchats que ustedes hacen. Y cuando tuvieron la información o obtuve la información de que se iban a hacer forchats con relación a emprendedores, me interesó mucho esa situación porque era de interés no solamente para mí, sino para la comunidad. Este vecinal y mis amigos y cualquier persona a quien yo también pudiera pasarle la información. Cuando nos informaron sobre que Nestlé iba a dar una conferencia para emprendimiento, pues me interesó muchísimo más. Pude ir a la reunión con ustedes y ver que había muchísimas personas interesadas en el tema y de buscar alianzas o otras alternativas de ganar dinero, en Buenalí, por supuesto. Y la propuesta de Nestlé me parece fabulosa, excelente y más coordinada con ustedes y con Dominio.com porque es una alternativa que le dan a la comunidad, a los vecinos, a las propias personas, de ganar un dinero extra en su propia comunidad sin estar moviéndose tanto por los gastos que ya lo sabemos todos, gastos de gasolina, toda una cantidad de cosas. Entonces, esa es una propuesta muy, muy interesante porque puedes llegar directamente a tus vecinos, a tu comunidad, ¿verdad?, vendiéndole aquellos productos alimenticios, que es lo más importante en este momento, para satisfacer sus necesidades sin que ellos tengan que ir directamente a los sitios donde se compra dichos alimentos. ¿Ok? Pienso que puede tener muchísimo éxito y va en función de cada una de las personas que le pongan interés y que realmente te crean en esa propuesta. Sí, Tibaire. ¿Aló? Sí. Muy pendientes de tu participación, Tibaire. ¿Quieres preguntarle algo a Marina? Bueno, Marina, ya sabes, tenemos a Tibaire desde Valencia y cuando no es la electricidad, es la conexión a Internet y tenemos este tipo de problemas. Tú me dices, Rafael, cuando tengamos a Tibaire al tube. Tibaire. Ajá, ahí. Escucho. Sí. Marina está con nosotros. Ajá. Ajá. Sí, la última parte no escuché mucho, pero fíjate, Marina, ayer estaba presente en las dos salas de chat donde se produjo esta conversación y había muchas preguntas, ¿no?, muchas inquietudes de las personas. Sí. ¿Cuál es la cantidad a invertir? Las personas nos llevan a dónde tenemos que buscar los productos, hay variedad. ¿Cuál fue la curiosidad más grande, la pregunta o la información que te causó más impacto de esta propuesta económica de Nestlé? Bueno, lo que me causó más impacto es que Nestlé, Venezuela, ¿verdad?, igual que Micondominio.com, que hicieron alianzas para poder llegar a nosotros con la información, es que están pensando en las personas, ¿verdad?, para ayudar la economía familiar, porque una vez que tú obtengas esa posibilidad de vender una marca prestigiosa, ¿verdad?, a tu propia comunidad, también te está ayudando a ti para que ingrese dinero a tu hogar, ¿ok?, como otra alternativa o como sea de dedicación exclusiva. Eso es importante. Por otro lado, el monto que es para la iniciación de ese emprendimiento, vamos a llamarlo así, no es tan elevado y pudiera, por supuesto, incrementarse en función a la cantidad de productos que tú vendas o la cantidad de cómo tú te muevas en el mercado vecinal, ¿verdad? Y por otro lado, como yo se lo decía ayer a Elías, yo fui a esa reunión porque si yo no me hubiera metido en el condominio, yo no hubiera, pues, visto otras, quizás otras alternativas que se estaban moviendo en el mercado. Entonces, para mí eso es un generador de empleos, ¿ok?, y es muy importante. Marina, ¿qué reacciones iniciales ha habido en tu grupo familiar, entre algunos vecinos con los que hayas compartido esta información? ¿Cuál es la primera reacción que has tenido? Bueno, yo se lo, antes de ir, por supuesto, allí a la reunión con ustedes, yo se lo comenté a algunos familiares, se pusieron muy contentos, o sea, dijeron que era una alternativa muy excelente, que probablemente iban a seguir surgiendo ese tipo de alternativas en otras empresas, y que era una opción muy buena para vender un producto que no solamente se ve en cualquier tipo de mercado por la marca, sino que tú se lo lleves directamente al consumidor final. Se contentaron muchísimo, dicen que ahí, por supuesto, hay que trabajar la idea, por supuesto, hay que trabajar. Claro. Pero, independientemente de eso, es una propuesta que están apostando el grupo de Nestré, el grupo de Micondominio.com y nosotros mismos, para que eso se haga una realidad efectiva. Marina, muchísimas gracias por permitirnos este contacto, por este testimonio que le pone, bueno, rostro humano y evidencia fáctica a la experiencia que veníamos comentando, Tibaira Altuve y yo, de la vivencia de ayer. Gracias, Marina, ya conociste en dónde estamos, ya sabes cuál es tu nueva casa. Gracias, gracias a ustedes por estar siempre pendientes y a ti te felicito y a Tibaira por ser siempre tan emprendedores en todo. Gracias. Y el emprendimiento en la sangre. En el ADN. Mira, Marina, bueno, esperamos que después nos visites y nos cuentes cómo te está yendo. Eso para nosotros también es importante. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Bien, Tibaira, 8 de la mañana, 22 minutos.